Muñequita linda de los algodones Muñequita linda de los algodones No te vayas ahora, que esto se compone Que no te me vayas ahora mamá, que esto se compone Y su mujer venga, y no la cumplí Y su mujer venga, y no la cumplí Que yo como bueno lloro, y lloro por ti Como bueno lloro, y lloro por ti Muñequita linda de los algodones Muñequita linda de los algodones Que no te vayas ahora, que esto se compone Que no te vayas ahora, que esto se compone Y su mujer venga, y no la cumplí Que yo como bueno lloro, y lloro por ti Como bueno lloro, y lloro por ti Muñequita linda de los algodones Muñequita linda de los algodones Muñequita linda de los algodones Y su mujer venga, y lloro por ti Y su mujer venga, y lloro por ti Y su mujer venga, y lloro por ti Muñequita linda, de los algodones Muñequita linda, de los algodones Que no te me vaya ahora, que esto se compone Que no te me vaya ahora, que esto se compone Y te muere, meita, voy a quedarse Y te muere, meita, voy a quedarse Yo muy 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 lloro, por ti voy a llorar Yo muy muy lloro, por ti voy a llorar Y aquí no se puede gritar, pero... ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! 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 Muñamo, mi amor, tócame la mayor, la menor Sostenido, se maete Y Marvin, se liberó Todas las mujeres me quieren bailarme, porque... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Atrón! Viviendo ese desgraciado Toro ¡Coro! Valverado, el temelo Valverado, el temelo De las orejas, el deljo De las orejas, el deljo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh!